La nueva sex symbol del Conejo, la señora Milly Por favor Impresionante Justamente Cambiame la música Qué bárbaro Alú Y ahora de fila, la nueva reina de las tapas de Paraguay La señorita Soli Mi amor Te amo, te amo, te amo, Soli Esa De fila, la reina de me gusta en todas las plataformas sociales Es cierto, es cierto La señorita, futura esposa ¡Epa! ¡Soledad! ¡Nosa, qué minera bonita! ¡Destrozando las redes sociales! ¡Dale, Sole, demostra! ¡No! ¡Epa! ¡Dios mío! ¡Nosa señora! ¡Personas increíbles!